Este acuerdo es uno más de los tantos compromisos que vamos asumiendo dentro de la fundación del Grupo Sancor Seguro y todo el Grupo Sancor Seguro en pos de la educación. En este ya por años dedicado a crear cooperativas escolares, creemos que este modelo es el que llega a formar dirigentes hoy jóvenes que van a ser los dirigentes del futuro, con los valores cooperativos que también hacen en la economía. Lo hemos visto en el desarrollo de esta quinta cumbre, cómo los países centrales están pensando en esta economía social basada en el cooperativismo. Es idea de que los países en vía de desarrollo también copien y es una forma de empezar a copiar con los jóvenes que van a llegar a ser dirigentes, con una buena formación, sólida. Sabemos que vamos a llevar adelante todas estas políticas y no va a ser el primer convenio que se firme. Y en esto voy a alabar al director, que realmente ha logrado una buena relación en este tema y acá están los resultados concretos. Es lo que estamos buscando. Y en este convenio puntualmente firmado con NACI América es intercambiar conocimientos, desarrollos, experiencias técnicas con otros países para enriquecernos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.